¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida a esta increíble sección de curiosidades de bestias prehistóricas. En esta ocasión les traigo un vídeo más donde hablaremos del emboloterium, así que los invito a ponerse cómodos, a ver el vídeo hasta el final y a disfrutarlo. Ahora sí, comencemos. Cuando se habla de bestias prehistóricas no se puede pasar por alto al emboloterium, que fue uno de los más grandes representantes de los brontotéridos y alcanzaba proporciones similares a las de sus parientes Megacerops y Gnatotitan. Los tres géneros son los más comparables en sus dimensiones con los rinocerontes, al menos para Megacerops. Se le da un peso de alrededor de dos toneladas. El emboloterium se caracteriza por su cuerno, que a diferencia de los rinocerontes actuales, se compone de hueso, mientras que el de los rinocerontes es enteramente de queratina, lo que ha llevado a la teoría de que eran más bien elementos de exhibición que de lucha. Los hallazgos de emboloterium se han realizado sólo en el norte de Asia y se han descubierto en gran parte de la región autónoma China y Mongolia. Se han encontrado en la formación Ulán, en la región Sahara Murún, en Mongolia interior. En 1928 se hallaron fósiles que incluyen restos de 14 individuos con el cráneo completo o fragmentado. A diferencia de muchos de los demás familiares de emboloterium, no hay pruebas claras de que emboloterium haya tenido dimorfismo sexual. Todos los especímenes conocidos de emboloterium tienen grandes cuernos. Por lo tanto, junto con el hecho de que los cuernos eran huecos y frágiles en comparación con los cuernos sólidos y robustos de los brontotéridos norteamericanos como brontotérium, esta hipótesis se sugiere por el hecho de que la cavidad ósea nasal se extiende hasta la punta de la cabeza, lo que implica que la cámara nasal se elevó en gran medida, posiblemente para hacer de una cámara de resonancia. Mi gente, hago una breve pausa para pedirles que se suscriban al canal si es que no lo están y así que nuestra comunidad siga creciendo. Además, si el video es de su agrado, apóyenme con su like y si tienen sugerencias, opiniones, déjenlas en la caja de los comentarios. Por la atención, gracias. Continuemos. El emboloterium fue un animal bastante robusto, con un cuerpo enorme. A primera vista parecía un rinoceronte y de hecho estaba emparentado con ellos. Casi no tenía cola y sus patas con tres pezuñas eran relativamente finas, por lo que se cree que no podía correr muy rápido. Su cuerpo era enorme y muy pesado, parecido al de un elefante. Tenía una piel bastante gruesa, como la de los hipopótamos. Medía alrededor de 2,5 metros de alto, más grande que cualquier rinoceronte actual. Este animal tenía una pequeña boca con varios dientes que le permitían triturar las duras plantas de las que se alimentaba, pues el emboloterium solía pasarse el día comiendo y en tranquilidad. El emboloterium hace una aparición en la serie de la BBC, Caminando entre bestias, en el segundo capítulo. Y bueno mi gente, este video está a punto de extinguirse. Si les ha gustado, ya saben que pueden dejar su buen like, sus comentarios y sugerencias. Además, los invito a suscribirse si no lo están y activar esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal. Aquí en la descripción están mis redes sociales, por si gustan seguirme, escribirme y ver mi contenido. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus. Gracias por quedarte hasta el final y ver el video. Cuídense mi gente. Adiós.